En lo más alto del cerro donde las piernas se oyen moviar Muy pegadito a la sierra nace un gordito reto de dar El triángulo donde vives son tres estados de azúcares Del rancho de los Brasiles es el lugar que lo vio no ser Tiene ranchos y ganado y los caballos más finos Bocas y carros del año todos los sueños se le han cumplido Y así se zapatea oiga con los salgas y planta fuego Tierra, tierra es valiente oiga Desde niño fue muy listo, muy atrevido y con decisión Y en los negocios prohibidos entre los grandes siempre el mejor La vida da muchas vueltas y el gran cerran justo comprobado De niño sufrió pobreza pero ahora ya es de los más pesados Hay mucha gente a su mando con armas de las mejores Se chinga contra el gobierno con los contrarios y con traidores Muchos le dicen que el gordo ya es de cariño y otros el cien Por Dios está bendecido porque al gordito le va muy bien Siempre recuerda a su padre que un día el cobarde se lo mató Él se encargó de vengar y al cien por uno se las cobró Más nada lo tranquiliza ni porque ya está vengado Daría toda su riqueza por ver un día su padre a su lado ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Gracias.